MÉXICO, 26 DE SEPTIEMBRE Guión Tras el anuncio de la disponibilidad de la aplicación Mi Contabilidad en el portal del SAT los expertos tienen claro que la intención de la autoridad fiscal es simplemente facilitar la presentación de obligaciones por parte de los contribuyentes. Santiago Rejón Delgado, vicepresidente regional de Relaciones Públicas y Difusión del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, INC, explicó que la plataforma del SAT ha estado migrando constantemente para responder a las necesidades de los contribuyentes, lanzando nuevas aplicaciones. MÉXICO, 26 DE SEPTIEMBRE También suben información, facturan ingresos y ven reflejado lo que se pagó. Indicó que quienes deciden usar la aplicación podrán calcular sus pagos provisionales en la misma plataforma, obteniendo el cálculo en base a la clasificación que le dan a las facturas. Indicó que las personas físicas que ya usen mis cuentas seguirán usándola, y esto aplica para quienes tributan en el régimen de incorporación fiscal, personas físicas con actividad empresarial y profesional y las que tributen por arrendamiento. MÉXICO, 26 DE SEPTIEMBRE Para quienes estén obligados a llevar su contabilidad electrónica, con mi contabilidad ya no estarán en obligación de su envío al SAT entidad que ya tendrá entonces la información que requiere a través de este aplicativo. Además, agregó, ya no será necesario que todos los usuarios de la plataforma envíen la declaración informativa de operaciones con terceros o dios dado que el SAT ya tendrá información disponible de los movimientos que hicieron con sus proveedores en el mes correspondiente. Rejón Delgado enfatizó que lo mismo para la contabilidad electrónica que para la facturación los contribuyentes pueden apoyarse en alguno de los proveedores autorizado en certificación que ofrecen opciones complementarias como programas de software contable, y para el caso de las facturas obtener asesoría para usar los catálogos del SAT-IS. ¡Suscríbete al canal!